No, 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 no hay que tocar, te di. Patato, muy bien. ¿Cuál es el pupo, cuál es el pupo? Muy bien, te di vos, muy bien. Pupu, pupu, pupu. Pupu, pupu. Pupu, se ha på el pupo. Pupu, apparently. No, no. Pupu, pupu, pupu. Pupu, pupu, pupu. Hausian, puspu, sotto. Pupsian, no, no, no. Pauco, mire, p artículo. Tu m'asments, comece, dale a mis amables. por ahora mira la patata mira 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 sí, un cupopu ¿encore? ah, yo soy Atilán la tepoche, bueno, sí, doble, doble bueno, sí, dáselo, dáselo dale la tepoche, toma, doble toma agua, dale la tepoche, toma sí, ponelo en el suelo ponelo en el suelo, así la tepoche puede tomar acá no, 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 te vas a patinar te vas a patinar no, 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 bueno, sí, pero ella va a tomar si vos lo pones acá en suelo mira, mira, vos lo pones ahí muy bien, ahora sí, Atilán, agua agua, Atilán pochola, drink water ok dale poche no, 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 Atilí, bols no, 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 no turkey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No cheating here, no cheating. There's no magic trick then. There's my computer. Nothing to worry about. I am so confident. Not a scratch. Boom. It's recognizing me. Oops, I'm too close. And I can happily work on what I was working on. Ta-da. Ta-da. No, I'm going to say actor. Yeah, no, no. This is a BAM interpretation of the question, however you'd like to answer. No, it has to be historical. 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 I'm going to say... Michael Jordan. Obviously, Kobe Bryant. Okay, Kobe, yes. He's always inspired me just because his mindset about the game. Kevin Garnett. Oh, yes. I don't really like this player, but you'd be... Uh... Huh. There it is. Is it great? Oh no. I'm sorry.